El Museo de las Culturas del Mundo recibe la exposición temporal Tres Espejos de Corea, en donde se presentan pinturas e instalaciones que reflejan la historia y la cultura contemporánea de este país. Aunque pudimos subir nuestra economía mucho, pero perdimos muchas cosas de nuestra identidad. Aquí tres artistas presentan como una identidad de Corea real. Aunque perdimos mucho, ahora estamos buscando otra vez nuestra identidad. Entonces estos tres artistas pueden presentar como algo real de Corea. Por eso estamos aquí. Y aquí tres artistas como son muy importantes en el mundo de arte de Corea. La muestra reúne obras de Seah Hyun Lee, Haerok Jan y Menseok Chi, entre las que se encuentran diversos cuadros e instalaciones inspiradas en la forma de vida moderna, el capitalismo y el budismo. Mi obra presenta este mundo, pero con manera de tradición. Antes en Corea estábamos haciendo como el arte de bosque, montañas, paisaje, pero estos días ya no existe eso. Podemos ver solo bosque de edificios, coches, así. Pero él quiere presentar este mundo con manera tradicional. Entonces es nueva oportunidad de presentar arte tradicional de Corea. Y pues mi obra, lo que yo quiero es, todos somos Budas, o tal vez Dios. ¿Qué es Buda? Buda es ser feliz. Entonces yo quiero decir, si podemos ver este mundo, o a lo mejor sentir este mundo realmente, verdaderamente, podemos ser Budas y podemos sentir la belleza de este mundo realmente. Y todos podemos ser felices. Y uso basura, porque basura es tipo una cosa más bajo del mundo. Como si vemos una basura en la calle, no nos importa, es para tirar. Pero yo digo, si podemos sentir o ver la belleza de basura realmente, podemos ver todo el mundo como belleza. Por eso quiero decir, podemos sentir este mundo y podemos ser Buda y felices. El Museo de las Culturas del Mundo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en colaboración con el Centro Cultural Coreano y la Embajada de Corea en México, presenta esta exposición con el propósito de generar un intercambio cultural que permita comprender las raíces y expresiones tradicionales coreanas a partir del arte. ¡Gracias!